Una de las predicciones de Mojón y Vidente donde asegura que habrá un gran sismo en la Ciudad de México en el mes de noviembre, revivió después de que un fuerte terremoto sacudiera a varios países de Centroamérica este jueves. Hace un par de semanas la vidente se presentó en el programa Sale el Sol y señaló que un temblor sacudiría la CDMX este mes, y parece que hay una gran posibilidad de que esto suceda. El terremoto despertó la preocupación por la falla de San Andrés, que mide 300 kilómetros y recorre todo el estado de California y se desplaza entre la placa norteamericana y la del Pacífico, pues en caso de tener un movimiento más fuerte afectaría a México. Hasta el momento no ha pasado nada, pero con este movimiento telúrico el temor por un terremoto debido a la falla de San Andrés ha aumentado. Los últimos estudios realizados afirman que si un terremoto de 8 grados Richter sucediera la falla de San Andrés se presentaría daños en 3.5 millones de viviendas.